Cuando nosotros cogimos los seis carreras, yo me puso a lanzar a Puntotry para ganar algo en el juego. Ya una tercera victoria a la serie parte, ¿cómo usted evalúa la serie de que no era? Estamos bien, cuando nos pedimos los tres consecutivos, de personas que pensé que no creían en ustedes. No creían que es nosotros, y ahora ganando tres juegos, Lisey lo siento. ¿Crees que ellos tienen la presión ahora? Sí, sí, ahora sí. Ahora hay un diferente ánimo y me imagino que ya lo que está pensando el equipo de los Leones es ganar lo que queda para terminar esto. Sí, es ganarlo rápido y... ¡Ven a buscar! Más duro y pongo la presión a Lisey. ¿Cómo pudiste salir de la situación difícil a los jugadores de Lisey? Más de control, tú sabes, en la mente, los picheos y picheos por picheos, tú sabes, no pensar al otro pasador, tú sabes. Más de mil a la mente, es la presencia. ¿Entendiste que tú te podías lanzar en el sexto o ya cuando el dirigente de Aldo Vicente decidió que solamente se encuentran en tu movimiento? Sí, me sentí bien en tirar más, pero ya ganando seis a tres ellos me dieron, ellos me dijeron que la trabajo fue suficiente. Bueno, pues muchísimas gracias y muchas felicidades. Sí, gracias. Se puede ir a Villanueva.